Hablando de todas las posibilidades y potencialidades que se están haciendo en realidad en Salta, de la mano de la agroindustria, sobre todo ahora que va mejorando el Belgrano Cargas y pronto va a ser realmente un transporte muy eficiente que acerque al trabajador salteño al resto del país y al resto del mundo. La minería responsable, liderada por el litio, hay proyectos muy importantes en marcha que van a ser una revolución de empleo para los salteños. Los servicios y sobre todo el turismo, que es el arma más importante, la potencia más importante que tiene la Argentina, no solo por los lugares increíbles como Cachi, sino por la calidad de nuestra gente, la capacidad de ser grandes anfitriones cálidos y transformar la experiencia de conocernos en algo único. Y realmente hay muchos hoteles en construcción, cada vez más aviones, así que vamos porque Salta empuje a todo el norte argentino a conectarse con el mundo y generar trabajo. Dicen que en este siglo de la revolución tecnológica, uno de cada seis trabajos van a ser creados por el turismo. En lugares como este, casi el 100% de los trabajos van a provenir del turismo. Así que estamos trabajando fuertemente en mejorar la propuesta, en difundirla, en conectarnos más con el mundo, que es parte esencial de lo que estamos haciendo. Era ya una cosa anunciada, como dijo la doctora Carrillo anoche, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar, porque bueno, ya lo he dicho, claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho dónde salen los recursos, y más de 110.000 millones de pesos, es una cifra incalculable, significaría que deberíamos suspender la UAH el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país. Hay que tener energía para poder vivir, para poder crecer, para poder trabajar. Así que eso no fue entendido en esta ley, como tampoco fue entendido que no es facultad del Congreso, ni del Congreso Nacional, ni los provinciales, de decir cuáles son las tarifas. Y además no fue una ley federal, porque estamos haciendo algo que también es un reclamo para una Argentina más justa, más equitativa, que es que todos los argentinos paguemos las mismas tarifas. Pero bueno, acá estamos, nosotros vamos a seguir. Lo que yo les puedo garantizar a todos los argentinos, como todos esos salteños recién que me saludaban cuando entré, que me pedían que no aflojen, yo no voy a aflojar, yo no los voy a abandonar ni traicionar. El cambio va para adelante, vamos a seguir ingresando al mundo. Espero que todos se sienten a la mesa a discutir de cuál es la mejor manera. Vamos a seguir dándole transparencia al Estado, fortaleciendo las instituciones, combatiendo la corrupción, llevando la obra pública adelante, porque la obra pública es lo que le cambia la vida a millones de argentinos.